... Apenas una brisa engorda las velas sobre el refulgente Paraná. La tarde se demora en posadas y alrededor de la vieja estación se va formando el pequeño mundo de la partida. Personas que se aprestan a comenzar un largo viaje y los otros, los que los traen, los que trajinan de aquí para allá ofreciendo sus mercancías y los que han hecho un rito de la observación. Hombres y mujeres, jóvenes, viejos, niños, van buscando su lugar. La campana del legendario Gran Capitán está llamando. Todos reverencian a ese tren pintado de celeste y de blanco. El solo rumor de su cierre los mantiene en alerta permanente. ¿Cómo señora dice? Que aguante el trencito, hay que luchar y hay que pelear por el tren. Porque todos los pobres, nosotros por poca plata viajamos en este tren. Y la gente está esperando que pase por su lugar todo y los saluda, los niños, los grandes. Esto volvió a vivir otra vez. Los trenes generan costumbre. Siempre van por el mismo camino. El verano en Misiones hizo crecer vorazmente una selva que parece abrazar las vías. Te digo, para mí lo más grave que me pasa por mi cabeza es que voy a volver a quedar sin trabajo. Ese es el mayor problema. ¿Entendés? Pero, aparte de eso, el daño social, ¿qué hacen? Porque, ¿viste qué? Esto es un bien social. Porque acá viaja la gente que tiene, la gente que no tiene. Déjamela. Le dio vida a los pueblos de nuevo, ¿viste? Los pueblos que estaban muertos, que habían quedado sin tren. Prácticamente pueblos que desaparecieron. Hoy son pueblos fantasma. Con la desaparición del tren desapareció la gente, se fue. Los pasajeros van sumidos en sus propios pensamientos. Ellos no tienen que saber que el gran capitán camina por la cornisa. Que una empresa es dueña de las vías, que otra empresa es dueña de los vagones, y que el Estado parece ausente. Que todos se pelean y que, por eso, el tren que salió el 3 de febrero, en lugar de 22 horas, demoró 40 en llegar a Buenos Aires. Fue un escándalo. El tren más lento del mundo. Y, sin embargo, todos siguen fieles al gran capitán. Ya hace ocho viajes que hago en el mes. Porque me resulta mucho más económico de que viajar en colectivo. Y mis hijos son tres. Y yo trajo una vecinita mía y somos cinco que vinimos. Pagamos 30 pesos el viaje. En colectivo nos salen 180 pesos. Sí, tenemos que venir y volver. Desde el año 2003, la empresa Trenes Especiales Argentinos, TEA, opera el gran capitán. Fue gracias a un decreto de la provincia de Corrientes, que le otorgó el material rodante para restablecer el servicio de pasajeros. Pero la concesión de las vías pertenece a otra empresa de nombre América Latina Logística y de capitales brasileños. ALL usa todo el ramal como transporte de cargas. Pero gracias a la firma de un convenio, durante determinados días y horarios, le presta a TEA las vías para que circule el gran capitán. sin embargo, la convivencia entre las dos empresas nunca fue buena. Yo vine a ver a mi papá, que está enfermo, acá en Posadas. Para la gente pobre, pienso que esto es muy conveniente. Y más para mí, que yo soy sola, que tengo dos chicos, y bueno. No quiero que los saquen, no quiero, no quiero porque voy a viajar varias veces y lo voy a necesitar. La operadora del servicio, TEA, y la concesionaria de las vías, ALL, se acusan mutuamente de ser las responsables de que el gran capitán sea deficiente. ALL dice que el ramal solo está preparado para el servicio de cargas y que TEA nunca les pagó el uso de los rieles. TEA dice que ellos no reciben ningún subsidio y que la responsable del mantenimiento es ALL. Nosotros tenemos los vagones, tenemos todo preparado para hacer los servicios. Realmente, acá lo que está fallando es la empresa de cargas y el Estado que no lo controla. ¿Y el Estado de las vías? Claro, el Estado de las vías, sí. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De América Latina Logística. Lo que quiero llegar bien, llegue el tiempo que llegue, pero que llegue bien. No me importa el tiempo que llegue. O sea, ¿no le importa si hay demoras como la otra vez que hubo demora? No, no me importa porque ya sé que puede parar el tren, que no está muy bien como antes. Como antes. Son muchos años hacia atrás. Al principio, en 1910, 1920, los trenes circulaban con puntualidad inglesa y no tenían que envidiar nada a otros servicios europeos. De eso quedan las estaciones. Más grandes o más chicas son todas iguales. Ni hace falta decirlo, las estaciones terminaron siendo pueblos. Como Gilbert, que está en Entre Ríos y es una de las 54 que hay en toda la línea. El tren ¿Para qué servía cuando usted era chico? Y nos transportábamos todos en tren. Acá prácticamente no había colectivo. Había un servicio a Gualeguaychú que pasaba por acá por la ruta de tierra pero cuando llovía no había colectivo así que había que viajar en tren. ¿Para qué otras cosas servía el tren? Y transportar toda la producción del campo hacia cereales, hacienda y el tren de pasajeros era pasajeros, correo y encomiendas. Todo lo que se producía en el campo era transportado por tren. Los trenes y las estaciones son como una radiografía de la Argentina. así como todavía poseen una melancólica belleza también fueron testigos de la nacionalización en 1950 y del cierre de muchos ramales en la década de 1990. Le pido a Dios que toque el corazón del presidente para que los trenes continúen porque si no los pobres no vamos a viajar nunca más. Un día cerraron el ramal y ya no pasó más el tren. No pasó más el tren y quedó el pueblo aislado, totalmente aislado porque no hay rutas, eso es lo malo. ¿Y la gente de esos pueblos qué pasó? Y se echaron ahí todos. Almada como un pueblo que tenía mil habitantes ahora tiene 200. Cuando el tren dejó de pasar no fueron pocos los que cayeron en la cuenta del privilegio que su presencia había significado para sus vidas. Es más, yo pude estudiar gracias al ferrocarril. ¿Por qué? Porque yo viajaba a otra localidad, ¿no es cierto?, a Concepción del Uruguay y tenía esa posibilidad. O sea, era más económico, los horarios, o sea que hoy en día nuestros alumnos, nuestros egresados no cuentan con esa posibilidad. Durante 12 largos años el verdín creció entre los durmientes. Cuando hizo el primer viaje inaugural acá, acá estaba lleno, acá era una una algarabía en la gente. Acá fue una fiesta. En este lugar de misiones sobre el arroyo Pindapoy un tren de carga de ALL descarriló en julio de 2007. O sea, hace más de un año. Este puente, levantado sobre una pila de maderas, es una muestra de la precariedad con la que se mueve el gran capitán. es que el arreglo fue precario y obliga al tren a avanzar a 5 kilómetros por hora, o sea, a paso de hombre. quería hacerle un pedido muy especial a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para si se puede mejorar el servicio y que no se quite porque el tren viaja mucha gente y en este momento está muy deteriorado. cada vez que el gran capitán detiene su marcha, un grupo de vendedores ambulantes se acerca a los vagones para ofrecer sus productos. La escena es folclórica, sí, pero a la vez implacablemente económica. No, nosotros no queremos que saquen ni me... y me imagino que todos van a querer que saquen nosotros no queremos que nos saquen que dejen para la gente que van a hacer las pobres que quieren viajar ni quieren venir a ver los familiares y no pueden porque si son muchos no pueden así que ¿para qué van a sacar? La Secretaría de Transporte de la Nación amagó varias veces con anular el servicio de TEA alegando que nunca lo autorizó pero hasta ahora una cadena de amparos judiciales pudo demorar la sanción ahora el gobierno nacional piensa sacarle la concesión a TEA y llamar a una nueva licitación pero la empresa que gane deberá seguir usando las vías que maneja ALN bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos a la próxima y por el próximo vamos a la próxima y a la próxima dejemos al tren de pasajeros de larga distancia tenemos alerta si no dejan circular al gran capitán no dejemos circular a los trenes de carga, piquetes y cortes de vías en todos los pueblos de Misiones, Corrientes y Eterno. No olvidemos de los 12 años que estuvimos sin el tren, luchemos por no quedarnos de nuevo sin el tren de pasajeros.